y voy a hacerle su propio... Hola, ¿qué tal? Soy Arandana y hoy voy a hacer un haul unboxing de todas las cosas que me traje de mi viaje a Estados Unidos. Regresé hace como tres semanas en verdad, pero recién me doy el tiempo de sentarme aquí para enseñarles cosita por cosita así a detalle como me gusta. Así que bueno, más vale tarde que nunca supongo, es lo que siempre me digo para no sentirme mal cuando estoy tarde, o sea, todos los días. Pero en fin, ya estamos aquí, así que comencemos. A ver, en primer lugar me compré este maquillaje de NYX, que es para... No, mentira. No, no, no se confundieron de canal, no se confundieron de canal. Ya, en primer lugar, ahora sí de verdad tenemos a Flick de Animal Crossing, que es el que, bueno, al que le das los bichos, que creo que se los come, no estoy segura, pero estoy casi segura que sí se los comía. Ok, aquí lo tenemos. Es como un aterciopelado. Todo él es aterciopelado, pero su ropita no, su ropita sí es de plástico así duro. ¡Está hermoso! Aquí tenemos a Marshall. Está demasiado lindo, está chiquitito, ¿cómo puede ser? Demasiado detallado. Aquí está Loli, la gatita feliz. ¡Qué linda! No puede ser. Luego tenemos a Flurry, con su chompita, con florcitas. Demasiado cute. Literal, no hay otra palabra para describir a esta criatura. Y por último, la cabra. En verdad no es una cabra, no sé qué animal es. O sea, es como, creo que un... Ay, no recuerdo cómo se llama. Su nombre es Dom, pero no me acuerdo cómo se llama el animal. Pero también está demasiado bonito con su polo todo hippie. Aquí están todos, demasiado lindos y suavecitos absolutamente cada uno de ellos. O sea, no sabría cuál es mi favorito, pero si tuviera que escoger uno... Ah, no sé, no quiero escoger. ¿Saben qué? No quiero escoger. Nadie me ha pedido que escoja. No sé por qué yo me pido escoger estas cosas, pero ya no importa. Cada uno costó $6.99, que está bien para la calidad de figura que tengo acá. Pero obviamente si lo sumas, como que sí es bastantito, ¿no? Pero bueno, ya qué importa. O sea, va a quedar para generaciones de generaciones. Y por supuesto, todas estas figuras van a ir en la zona exclusiva de Animal Crossing que tengo en mi repisa. Así que si quieres ver eso y otras partes de mi repisa, mira el video que te voy a dejar aquí sobre el tour que hice hace un tiempito. Ahora pasemos a lo siguiente, que son los juegos. Yo sé, son muchos, pero les voy a enseñar rápidamente uno por uno, así al toquecito nomás. Primero, el Mario y Rabbids Sparks of Hope, que salió cuando yo estaba ahí. Así que aproveché y me lo compré, pero todavía no lo he jugado. Luego, el Bayonetta 3, que también salió cuando yo estaba allá. Así que también, misma historia. Luego, aquí tengo una joya que en su momento no lo pude jugar y recién me interesé por él luego del Metroid Dread. Este es Metroid Samus Returns, que salió en 3DS. Y claramente en su momento no me lo compré porque no conocía Metroid. Yo recién he conocido Metroid por Metroid Dread y me encantó. Así que dije, ok, tengo que jugar este juego y obviamente lo tengo que jugar en original. Así que lo busqué y lo busqué aquí en Perú. No lo encontré y me lo terminé comprando por eBay y llegó directamente a la casa de mi hermano que vive allá. Exactamente lo mismo con Luigi's Mansion. Ojo que no es el Dark Moon, es Luigi's Mansion, que es el remake del juego de Gamecube. El primer Luigi's Mansion. Y hablando de Luigi's Mansion de Gamecube, me compré Luigi's Mansion de Gamecube. Este es usado, obviamente. Los otros dos de 3DS eran nuevos. Este aquí es usado. Y lo compré en una tienda que vende, compra y vende juegos usados. Literalmente la tienda se llama Game Exchange, o sea, intercambio de juegos. Lo encontré a 10 dólares, lo cual me pareció súper, súper, súper bien para hacer un juego de Gamecube de estos. Yo sé que es Player's Choice, pero bueno, es mejor que nada. Y yo no tuve Gamecube, así que no tuve juegos de Gamecube. Recién tengo mi Gamecube hace unos cuantos años y literalmente solo tengo 3. Con este solo tengo 3 juegos de Gamecube, así que espero que en los próximos años pueda crecer más y más mi colección. Y todo lo demás son juegos de PlayStation 2, que yo sí tuve PlayStation 2, un poco tarde, como que en el 2009 más o menos. Pero lo tuve como que con 4 juegos y los 4 eran piratas. Así que ahora que colecciono juegos, quiero tener varios juegos originales de PlayStation 2. Y creo que este es un muy buen comienzo. Tengo el Jack and Daxter The Precursor Legacy. Jack and Daxter The Lost Frontier. Luminis, Luminis, nunca supe cómo se decía, lo he jugado en PlayStation Vita, pero Luminis Plus. Luego el Señor de los Anillos, las dos torres, Lord of the Rings, The Two Towers de PlayStation 2, que me han dicho que es un juegazo. Espero que sí, bueno, espero jugarlo pronto. Y luego el primer juego de Ratchet and Clank. El segundo juego de Ratchet and Clank, que es el Going Commando. Y el tercer juego de Ratchet and Clank, que es Up Your Arsenal. Y también un extra, que es Secret Agent Clank, que no lo he jugado, pero sé que es muy, pero muy pedorro. Y por último y más importante, GTA San Andreas Original. Dígame quién de ustedes tuvo la oportunidad de jugar GTA San Andreas Original. No conozco a nadie que haya tenido este juego. En verdad, ningún juego de PlayStation 2 original. El PlayStation 2 fue muy pirateado. O sea, a mí me lo regalaron ya pirateado con juegos pirateados. Pirata. Entonces, ver esto original me sorprendió muchísimo. Lo compré sin pensarlo, sobre todo cuando lo abrí y vi que tenía su mapa original, obviamente, y su manual. Me sorprendió demasiado. Y miren, está en muy buen estado para tener tantos años. Podría estar un poquito menos arrugado, pero la verdad es que estoy muy conforme con haber pagado 10 dólares por este juego en original. Definitivamente el mejor de los juegos usados que compré. Eso es todo en cuanto a juegos, así que continuemos con los coleccionables. Aquí tengo un Fluffy Puffy Mine. No tengo idea de qué miércoles es un Fluffy Puffy Mine, pero solo sé que es de Kirby, porque aquí hay un Warldy y aquí al costado salen Warldys y diferentes cosas. Y por supuesto que aquí sale Kirby. Es la cosa más kawaii que he visto en mi existencia. Así que dije, ok, es Kirby, es kawaii, lo voy a comprar. En verdad, no es que yo sea de cosas kawaii o tacos y eso, pero es que esto era muy, 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 muy lindo. Así que vamos a abrirlo. Al fin sabré qué es un Fluffy Puffy Mine. Todos los días he visto esta caja. Decía, ya quiero hacer el haul para saber qué es un Fluffy Puffy. Quiero saber qué hay acá adentro. No tengo idea. Y... Oh my God, me tocó el de la portada. Me tocó el de la portada. En verdad, quería que me toque Kirby. No, me da igual, me da igual. La verdad, no tenía ninguna preferencia, pero este es el que sale aquí en la portada. ¡Qué lindo! A ver, lo voy a abrir un momento. Aquí están. Admírenlo. Son demasiado lindos. Y aquí se unen con esto. Y creo que es como que están... El Waddle Dee está armando el muñeco de nieve. Está perfecto para la Navidad, que ya se acerca. ¡Qué bonito! Está súper... Y a ver, el muñeco de nieve es como que aterciopelado, así como los de Animal Crossing. Y el Waddle Dee solamente tiene aterciopelado el guantecito, los guantecitos. Su cuerpo es todo de plástico así, normal, duro, pero también con un acabado súper bonito, súper kawaii. Y viene con esta cosita, que supongo que es una basecita. Vamos a ver. Ahí, supongo. Sí, sí. Ahí está. ¡Qué lindo! Igual está medio enclenque, pero ahí sí se va a poder parar. Así que lo pondré en la zona de Kirby de mi repisa, que no existe. Así que esto era un Fluffy Puffe Mini. Y hablando de cosas kawaii, me compré este peluche, que quizás no es tan kawaii, pero a mis ojos es lo más lindo que hay. Verso sin esfuerzo. Es un Korok, o Kolok, dependiendo en qué idioma jugaste, de Breath of the Wild. Y es hermoso, es demasiado suave. En verdad, si no hubiera sido tan suave, quizás no me lo compraba, porque este modelo de Kolok no es mi favorito. O sea, hay unos que son más altos y más delgados, que me gustan más. Pero es que, es que era lo único que había. Aparte que se presta para que sea más así apachurrable. Es demasiado apachurrable. Es de esta marca que se llama Club Mochi Mochi. Que no sé si la conocen, pero hace literalmente los peluches más suaves que hay. Así que cuando vi un Korok de mi juego favorito, prácticamente. Bueno, ok, no quiero decir que Breath of the Wild es mi juego favorito, pero es uno de mis, ya saben, top 3 o por lo menos top 5 de juegos favoritos. No sé por qué ahorita estoy haciendo mi top. Esto no es un top, este es un haul. Así que bueno, en fin, vi esto y me lo tuve que comprar. Así que bueno, estoy feliz. Con ese Korok de peluche hemos entrado oficialmente a la parte de celda de este video. Así que vamos a comenzar con unos libros, que en verdad yo no tenía para nada planeado comprarme libros. Pero miren esto. Lo encontré usado en la misma tienda donde me compré los juegos usados. Es una guía de A Link Between Worlds, el juego de 3DS. Y como pueden ver acá hay unas manchitas. Y ya habían unas manchitas y yo traté de borrarlas con alcohol y lo malogré más. Demasiado F. Pero bueno, estaba en muy buen estado. Está todavía en muy buen estado. Amé, amé esto. Me encantó. Nunca lo había visto, no sabía que existía este libro. Y estoy súper feliz de haberlo encontrado. Y también usado, me compré este libro de Zelda Twilight Princess, que como sabrán algunos, es mi Zelda favorito. No sé qué es, imagino que es una guía, pero lo voy a abrir para saber qué es. Es súper fofo, pero por suerte sí es a color. Me preocupaba que fuera en blanco y negro. Igual lo hubiera amado por el hecho de que es Twilight Princess, pero me preocupaba. Me preocupaba que no fuera a color, pero sí es a color. Y en efecto sí es una guía. Prima Official Game Guide. Así que sí es una guía. Me sirve de colección. No me sirve tanto para pasarme el juego porque ya me lo pasé mil veces. Pero obviamente va a ser parte importante, es ya parte importante de mi colección. Y el último libro y el más pesado es este de aquí, el Hyrule Historia, que quizás algunos se han dado cuenta que ya lo tengo. Es más, ahí se puede ver el verdecito. Pero ese de ahí es edición de Norma. Y yo quería tener la edición de Dark Horse porque el rojo y el azul que se pueden ver ahí son de Dark Horse. Aquí lo pueden ver más a detalle. Es súper bonito este libro. En verdad, el de Norma también es lindo. No crean que no. Solo que yo lo compré por error porque yo empecé comprando los de Dark Horse. Tenía el azul y el rojo de Dark Horse y me faltaba el verde. Y lo vi en una página web y lo compré pensando que era este, el de Dark Horse. Pero resulta que no, era el de Norma. Y para cuando me di cuenta ya era muy tarde, ya lo había abierto y todo. Entonces dije, ya fue, en algún momento me compraré el de Dark Horse. Y bueno, el momento llegó. Y continuando con lo de Zelda, me compré a Zelda. Esta Zelda es la de Breath of the Wild, bueno, como la reconocerán. Y es de la misma edición, de la misma marca que el Link Arquero que ya tengo. No sé si se los he enseñado, creo que sí. Pero bueno, ese Link Arquero está solito y cuando la vi a ella supe que tenía que comprarla para que le haga compañía al pobre Link Arquero. Así que bueno, vamos a abrirla para verla en detalle. Está demasiado, demasiado bonita. Mira, miren, empezando por la base, las botas, toda su ropa, la tableta shaker. Hay demasiado detalle, la cara, el cabello, hasta su pompis está perfecto, holy shit. Se va a ver demasiado bonita junto con el Link. Esperen, voy a traer el Link mejor. Y ahora sí, aquí está Link y aquí está Zelda. Juntitos, reunidos, nunca pensé que iba a tener los dos. Ahora es el turno de algo que les había contado que me quería comprar hace tiempo y que en verdad me compré hace tiempo, en mayo, pero recién en este viaje lo he podido recoger. La Steam Deck Arándanos y Arándanas. La tengo al fin y muchos de ustedes ya lo saben porque hicimos el unboxing en vivo en un directo en Twitch, pero me imagino que algunos todavía no lo sabían, así que aquí está, la Steam Deck. Y voy a hacerle su propio... No pasó nada, fue un susto nada más. Aquí está, enterita, la Steam Deck. No, hasta ahora no se me ha caído, en verdad. Sería bien torpe si es que se me cae tremenda consolaza que es este Steam Deck. Pero bueno, ya les voy a hacer un video completo, un vale la pena, porque ahorita en verdad este video se largaría demasiado si yo empiezo a contarles todo lo del Steam Deck. Solo les puedo decir que estoy demasiado feliz de tenerla y que es súper cómoda, mucho más cómoda de lo que pensé y que en verdad no me gusta mucho el diseño. Es lo único que les voy a decir por ahora. Y bueno, se viene, se viene video sobre eso, pero tengo que analizarla todavía más, quiero usarla un poco más para poder dar mi veredicto. Y también me compré el dock oficial de la Steam Deck, porque bueno, hay unos que no son oficiales, que también son muy buenos, pero este sí es el oficial. Es este bien chiquito a comparación con el de Switch, obviamente, ¿no? No tengo con qué otro dock compararlo. Ahí está, es enanito, como pueden ver. Y ya les voy a contar también qué onda con él en el video que le haga dedicado a la Steam Deck. Pero bueno, por ahora eso es todo. O sea, no, no es todo para el video, todavía falta, pero sí, eso es todo en cuanto al Steam Deck. Y por si se lo preguntan, este es el modelo del medio, el que es de 256, si no me equivoco, gigas. Las tres cosas que quedan son regalos que me envió un arandanito que vive allá, Elías Bedoya. Probablemente les suena porque es un arandano que ya antes me ha enviado regalos, así que les enseño. Primero está este cuadro de Link, que está hermosísimo. Me dio mucho miedo traerlo porque tenía miedo que se rompa, pero llegó entero y claramente lo voy a poner junto a mis pósters enmarcados. No sé si también lo mandan marcar como para protegerlo más, no sé, pero está súper, 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 súper bonito. Demasiado perfecto para mí, la verdad. Luego se van a morir. Yo me morí, me sorprendí demasiado, sigo muerta en verdad. Me envió la Collector's Box de Zelda Breath of the Wild. What the hell? No podía creerlo cuando lo vi. Y vamos a abrirla para ver qué contiene. Y voy a tratar de hacerlo rápido. Listo, plástico fuera. Vamos a abrir. Ok, se abre bien facilito nomás. What the fuck? Son varias cosas, voy a ir con calma, uno por uno. Ok, voy a poner esto en mis piernas y les voy enseñando. Tenemos una botella de vidrio, según lo que dice aquí. Voy a sacarla. Miren, la seta del logo de Zelda Breath of the Wild. Tiene como un polvito, pero es el Tecnoport que se le ha quedado pegado, pero ya se le va a salir. Y tiene una tapita de madera. ¡De madera! Wow, está hermosísima. Vamos a ver qué más hay en la caja. Esto de aquí que dice Bento Style Snack Box. No estoy segura que es Bento, pero creo que es algo japonés. Díganme en los comentarios los que sepan. Voy a abrir. Tiene unos sellitos aquí, déjenme sacarlos. Ok, es una tableta Sheikah. Y vamos a ver qué es. Me imagino que está vacía. Sí. Ok, es como para dividir la comida, como que, no sé, makis y, no sé, me estoy inventando. En verdad, no tengo idea de qué se podrá poner acá, pero esto es para dividirlo. Creo que, bueno, yo tenía un amigo coreano en la universidad que comía en tuppers así. Así que debe ser algo oriental. Cuéntenme en los comentarios, por favor. Luego tenemos, creo que son unos stickers de los cuatro campeones, Daruk, Revali, Mifa y Urbosa. No sé dónde los voy a pegar. No lo sé. Yo creo que los voy a coleccionar mejor. Después, este lapicero de las cuatro bestias divinas, salen los, como que, íconos pequeños de cada bestia. Bueno, no son íconos, perdón, son símbolos de cada bestia. Y es retráctil. Obviamente, nunca lo voy a usar porque me daría pena que se malogre o se gaste o algo así. Está lindo. También vienen estos pines de los campeones. Vamos a abrirlos porque están aquí atrás, pero no se ven por la etiqueta. Ah, no. Ok, LOL. Están aquí adentro. ¡Qué lindos! Los estoy viendo en la pantalla. A ver, déjenme verlos bien. Ah, ya. Son imágenes literales de los cuatro campeones. Tengo varios pines de Zelda con estos ya. Los voy a guardar junto con los otros. Y un cuaderno de páginas con líneas, dice. A ver, lo voy a abrir. Aquí está. Miren el detalle. Está precioso. Vamos a ver si en efecto tiene líneas. Sí, tiene líneas. Uy, todas las paginitas tienen aquí la trifuerza. Está lindísimo. Excelente caja de colección. Holy shit. Y lo último que viene en la caja de coleccionista es esta como bolsa. Bolso. A ver, aquí dice messenger bag. Bolso de mensajero. O sea, es de esos que, bueno, claramente tengo que alargarla un poco. Así. Y te la pones como que al costado. Y pones tu laptop, cuadernos. He visto que gente los usa. Yo no tengo una de estas. Así que me cae a pelo. Miren lo linda que es por dentro. Está demasiado genial. Muchísimas gracias, Elías, por esto. Pero todavía falta un regalo más. Tenemos también otra caja de coleccionista. Pero esta es de Animal Crossing. Es de la misma marca. Esta de acá, de la mariposita. Que se llama Ultrafly. Pero es licenciada por Nintendo. Así que vamos a abrirla para ver qué tiene esta caja aquí adentro. Ok, plástico fuera. Vamos a ver. Tres, dos, uno. Holy shit. No identifico nada. A ver. Squishy. Es un duraznito. Squishy. No puede ser. Me muero. Vamos a abrirlo. Vamos a abrirlo. Vamos a abrirlo. Mi isla vino con cerezas. Pero amo los duraznos. Huele a durazno. No me lo creo. Miren este durazno perfecto. Se parece al de Zelda. Literal. Miren esto. Amo los Squishy. Y no tengo muchos. Y menos tenía uno que oliera rico y de Animal Crossing. What the fuck. Amo esto. Ala, ojalá nunca se le vaya el olor. A ver, ¿qué más hay en esta caja? Acá hay otra cosa suavecita. ¿Qué es esto? Veo colores de Tom Nook. Pero no estoy segura qué es esto. Oh my God. Creo que es una mantita. No mames que es una. Es una. Es una mantita. Es una mantita de una bolsa de vallas. Es una bolsa de vallas gigante. What the fuck. Estoy. Estoy en shock. Estoy en shock. No puedo más con esta caja. A ver, ¿qué más hay? Tenemos estos cubitos que no estoy segura que son. Dice calendario de bloques de madera. A ver, lo voy a abrir para ver cómo funciona este calendario de bloques. ¿Dónde está mi cuchilla? Y así, miren. Así funciona. Tienes estos bloques con los días y tienes estos bloques de abajo que son varios con los meses. Está hermosísimo. A ver, voy a poner el día de hoy. ¿Qué día es? 22 de noviembre. Hoy es 22 de noviembre. Está genial. Amo esta caja de colección. No puede ser. Una libreta de nabos. No, no, no. No es una libreta. Son pegajosas. Este, post-it. Tipo post-it. Esas que pegas en la pared, en las ventanas, en todas partes. Pero de nabo. De nabo. Oh, Dios mío. Dios mío. Son medias. Dice medias cómodas. Esta sí no identifico de qué son. Oh, ya identifiqué, ya identifiqué. Son de canelita. O Isabel, como la quieras llamar. Son las medias de canelita. No puede ser. Qué lindas. Miren esto. Qué hermosura. Ya quiero ponérmela. Siguen habiendo cosas adentro de esta caja. Ok. Tenemos. Lo primero. La primera cosa normal, diría. Como que sí me esperaba en una caja de este tipo de collectors y tal. Esta es una libretita, aparentemente. Vamos a abrirla. Sí, es igual que el de Zelda, ¿no? Como que... Ah, pero estas son 120 páginas y tiene divisores, dice. Y los divisores son frutas. Diferentes frutas. Uy, ¿esto se salió? Se ha salido completamente. Como que está rota. Qué raro. Bueno, lo voy a pegar claramente con tris o algo para que se quede ahí pegado. Está linda. Es la portada del juego, por si no lo han reconocido. Y ya, ahora sí, lo último que hay en esta caja y lo último de todo el unboxing. Howl. Howl Boxing. Ok. Es una... Es de esas mochilas como... ¡Ay, qué linda! ¿Qué está? Es una mochila de tela de esas que cierras así y te la pones en la espalda. Y está súper bonita. Una tela que creo que va a estar resistente. Igual claramente no la usaré. O sea, esto es sagrado para mí. No puedo creer todo lo que ha venido en esta cajita. La caja era más chiquita, miren. La de Zelda es más grande que la de Animal Crossing. Pero siento que en la de Animal Crossing han venido muchas más cosas. Y también cosas súper raras. O sea, no esperaba una mantita con forma de bolsa de vallas. No esperaba un durazno squishy que huele rico. Estoy impactada con la caja de Animal Crossing. Amo Zelda. Es mi franquicia favorita de Nintendo, ya saben. Pero la verdad es que esta caja de Animal Crossing me ha sorprendido mucho más. Sigo procesando todo lo que ha venido aquí. Tengo demasiadas cosas de pronto porque de ser dos cajas pasaron a ser mil cosas. Y bueno, no me queda más que agradecerle nuevamente a Elías. Muchísimas gracias por enviarme estos regalazos. O sea, hasta ahora no sabía que habían en esas dos cajas. Y ahora lo sé y estoy mil veces más agradecida de lo que ya lo estaba. Así que muchísimas gracias, Elías. Eso ha sido todo para este Howl Boxing. Espero que les haya gustado mucho y que no haya quedado súper largo. Siento que he grabado demasiado. Pero en la edición voy a tratar de cortarlo y apresurarlo para que no se haga eterno. Y es lo que me he controlado y no he hablado tanto de cada cosa como me hubiera gustado. Pero bueno, si les gustó dejen su like, si no su dislike. Y si quieren ver más videos, suscríbanse y activen la campanita. Y ya nos vemos en el próximo video o directo. ¡Chao, faz! Te pones un poco al costado. Perfectos para guardar. ¡Nico! Ya, vete. ¡Gracias!